Bueno, el consejo que yo les podría dar para elegir un medio de transporte, como lo dije en la disertación de hoy, es líguense a quien tiene la demanda del medio. O sea, hay alguien que le solicita el transporte. Bueno, sepan hasta el último detalle de lo que necesita. Uno a la hora de decidir tiene que saber varios aspectos. Así también va a poder recomendar lo que sea más conveniente, posiblemente lo más económico o no, pero siempre sabiendo argumentarle a nuestro cliente interno que nos solicita eso cuál es lo mejor. Bueno, el punto fundamental, tomamos esto que decía yo, hay que tener muy en claro cómo se define la responsabilidad del transportista. Hablábamos de los Incoterms, hoy un poquito avanzado el tema, pero me voy sobre el comercio exterior que tiene mayor movimiento. El tema del transporte en los contratos hay que tener en cuenta todo lo que el cliente interno, cliente externo, podemos ser operadores logísticos, nos pidió que necesita, vale decir, ida, vuelta, yo lo decía, embalaje, rutas alternativas, problemas sindicales, problemas de corte de ruta, inundaciones hoy que en la Argentina. Todo eso tiene que estar considerado en el contrato de transporte o orden de compra, lo que uno realice, pueden ser cualquiera de las dos cosas. ¿Pero por qué? Porque la mayor cantidad de claridad que se le dé, después redunda en un menor dolor de cabeza. Hace 15 años atrás teníamos un problema, era un llamado telefónico y una salida urgente a ver cuál era el problema, cuál era la detección y a veces conociendo muchos actores que uno tenía que ir a juntar todos esos actores. Hoy la tecnología es una foto, es un WhatsApp, es una videoconferencia, es una call conference. Hoy la tecnología está en todo, aparte sabemos paso a paso dónde está la mercadería, su seguimiento satelital, sabemos todo lo que puede ocurrir, entonces indudablemente es mucho más fácil lograr una trazabilidad para un transporte seguro. Yo hablaba antes de iniciar la charla con alguno de los estudiantes y les decía que tuve la suerte de cerrar mi máster y mi tesis en España, donde están muy avanzados, pero nosotros hoy no estamos debajo de ellos. Lo que pasa es que sí, falta infraestructura, falta inversión, faltan rutas, mayores autopistas, pero nosotros no estamos por detrás, estamos bastante a la vanguardia, lo que pasa es que a veces los medios cuesta mucho más conseguirlo por una razón económica, pero en materia profesional yo puedo asegurarle que estamos al nivel de los mejores del mundo. Su director Juan Serra, a quien le tengo que agradecer esta oportunidad, que para mí ha sido fantástico, me he sentido muy bien y muy bien acogido aquí por la gente del IES.